Venimos a escuchar todo el ritmo, todo el sabor de Camará en vivo. La agrupación Camará nace en octubre del año 2013 con una plantilla de músicos nacionales e internacionales altamente calificados. Con el afán de poder interpretar cualquier tipo de género musical totalmente en vivo, tomando en cuenta el ámbito tropical como principal mercado de trabajo. Actualmente la agrupación Camará cuenta con 14 integrantes del más alto nivel y trayectoria. Con casi ya dos años de trayectoria como proyecto estable, la agrupación Camará ha participado en escenarios muy importantes, además de ser parte de festejos de las más grandes y renombradas empresas de nuestro país. Y por supuesto, tener grandes perspectivas muy próximas a estar presentes en escenarios, por ejemplo, en el extranjero, representando a nuestro país. Con ustedes, la música de Camará, aquí en Top 1. Puede decirnos adiós. ¡Suscríbete! 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 Cuando en la tarde lenguida se renace en la sombra y en la que tú los cantas les vuelven a sentir Una canción de amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece de sí Una pena de amor y una tristeza Lleva esa boca no en su amargura Pasa la noche y te verás moliendo café ¡Vamos ahí! 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 Ay, qué lindo es poner café Con tunera al lado, solo Con camaleta, mire Qué rico es poner café ¡Chao! ¿Y cómo suena esa guitarra, Franklito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la guitarra, el maestro, Franklito ¡Sup! ¡Todo uno! ¡Todo uno! ¡Todo uno! ¡Sup! 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 Música Ay que rico es moler café Moliendo café Moliendo café Viendoeslacosa.com Música Música Y cambiamos de ritmo Gracias señores Por eso viene el mar reciente material Música